Hola Esperters y sobre todo, hola principiantes que venís a este vídeo buscando un poco de ayuda un poquito de iluminación, un poco de acompañamiento para adentraros en este maravilloso bueno, en este, dejémoslo, mundo lúdico, el mundo de los juegos de mesa, ¿no? una vez más, estoy aquí para guiaros, para daros unas pautas en vuestro pequeño camino, vuestra introducción porque cada vez vais descubriendo más juegos, incluso os atrevéis a entrar en sitios como tiendas de juegos de mesa o convenciones, ferias y demás y de qué hoy vamos a hablar, bueno, lo habéis visto en el título, pero para los despistados que con el ansia, con el ansia de Donald Prade, hoy os voy a hablar de tipos de jugadores la fauna que habita las tiendas de juegos de mesa y ferias varias qué os podéis encontrar allí qué peligros os acechan desde la oscuridad vamos allá, hay muchísimos tipos podríamos dividir a los jugadores en varias categorías, ¿vale? además de todo lo que os digo que se puede aplicar, hay varias categorías, ¿vale? la primera categoría que podemos observar es la gente que le gustan los juegos de mesa ¿vale? como vosotros, ¿no? hay la gente que se está introduciendo, que solo prueba familiares que solo prueba filiancillos pero luego llegamos a más categorías dentro de esos aficionados a los juegos de mesa tenemos dos grandes separaciones dos bandos que a veces se mezclan pero muchas veces permanece ese muro sólido entre los dos y son los Ameritrashers y los Eurogamers a los Ameritrashers les gusta la ambientación les gusta que haya mucho plástico y cuando digo plástico me refiero a figuritas, cholón figuritas, figuritas, figuritas venga figuritas dale, tira dados venga dados pa' aquí tira dados pa' aquí pa' allá venga, tira dados tira dados tira dados mientras que a los Eurogamers les gusta más tenerlo todo controlado cubito ahora pongo este cubito aquí sube mi producción de albena para que subo este cuatro de aquí me sube mi producción de maíz y si pongo esta carta aquí todo ahí mente maravillosa azar no no queremos azar somos Eurogamers que más gente podemos encontrarnos podemos encontrarnos dentro de las categorías de juegos a los Wargameros los Wargamers los Wargameros cuando hay una convención son los que tienen dioramas enormes una mesa entera de la batalla de Leningrado de una batalla napoleónica son gente capaz de estar jugando meses y meses y meses la misma partida con turnos de tres o cuatro horas ahora avanzan mis tropas películas por aquí ahora avanzan por aquí por aquí una estrategia brutal con azar enfrentados entre ellos pero sobre todo ahí elegir si tienes superioridad con muchos factores que hacen que el azar se pueda ahí controlar con tu estrategia si te haces emboscada si tienes superioridad ellos llevan aquí más que todos nosotros los Wargameros han sobrevivido años y años y años jugando ellos son los pobrecillos ahí con juegos en inglés en alemán no sé qué con las instrucciones ahí traducidas como podían dentro y ahora también hay Wargames y ahora los Wargames llegan a todo el mundo con los Daunted y demás que nos hacen asequibles para todo el mundo yo he jugado en Daunted también soy un Wargamer no, no entras ahí y te da una paliza por no matar no, no, es mentira pero bueno eso es que las convenciones entran y no te asustes porque ahí venden cosas como libros de ejército de la gran guerra de no sé cuánto de la guerra de antepolones venden a veces reproducciones de armas o venden uniformes porque también mola ¿no? tener ahí y venden dioramas y casas esa gente que se le ocurra mucho y se le van a hacer batallitos y que tienen sótanos llenos de figuritas de figuritas de figuritas de figuritas ¿no? serían los Wargameros tenemos a la gente que sufre análisis parálisis no que sufre por ama no que tiene que aguantar por ama no, no la gente que sufre análisis parálisis el análisis parálisis la parálisis es por el que está ahí en el siguiente turno no es que están 50 horas para decidir cuál es el próximo turno si tú tardas mucho rato en decidir qué hacer tienes análisis parálisis es el año a ver si voy a hacer esto y no es porque tengas una mente privilegiada que estar buscando puntos fracos sino que no tienes ni puñetina idea de qué hacer en el siguiente turno que no te has dedicado cuando los demás se movían sus fichas a pensar sino que ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp que te permiten estar ahí mirando y ahí pensando las posibilidades contando puntos y viviendo el tablero y decidiendo qué hacer desde mucho juego la mayoría de veces ya está pensado mucho y al fin 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 siguiente si es un hombre negativo el análisis para luego están los muskings los muskings tienen al país pero antes de empezar el juego sobre todo están en juegos de rol son los que son capaces de aprovechar todas las reglas en su beneficio hasta el último detalle los que sí saben que se pones más dos en astucia igualará a la dote que has cogido de astuto cazador y entonces esto restará por aquí y te dará un beneficio para que sus tiradas sean mejores y tienen toda la estrategia pensada porque sean horas y horas y horas y horas y horas esto puede pasar más juegos de el mágico por ejemplo puesto un tío muy fina y pensando con la combinación que si meto 24 cartas de maná por él lo sé que y hago el audiador veloz y lo meto aquí en la carta y hago maximización para que explique no sé cuánto no mucho es el tío que sabe más de reglas que cuando con cuando error es el tío que sabe más reglas que el máster pero como es posible que tengas fuerza 24 inteligencia 18 sí porque recogido un defecto que me da más cuatro en el otro pero cojo el 2 entonces me cojo el beneficio de cuando rompen los juegos los dinamitan rompen todas las reglas luego tenemos a los negacionistas a los que a las que salen un juego como el de main o yungar o esto y esto no es un juego de mesa eso no es polla viejas que cualquier cosa que se saca un poco te dicen es que eso no es un juego de mesa darle vamos a ver si te sientas en una mesa varios amigos y te lo pasas bien eso ves es juego de mesa no te va a gustar a ti te parecerá sencillo te parecerá tonto te parecerá malo te parecerá cualquier cosa pero es un juego de mes un juego de hacer manualidades como que no es un juego de mesa que parece que no quieras que los demás se diviertan si los demás se diviertan con un juego en el que hay que apilar piedras pues déjalos que se lo pasen bien luego tenemos a los vendedores esta gente que está constantemente comprando vendiendo buscando la ofertiza para aquí para allí pim pam 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 gente que juega una partida dos y lo vende ostia ostia estoy buscando en agrícola de primera edición por eso que pim pam 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 gente que va volando luego vas a ver su biblioteca y no tiene pena juegos porque están todos entrando constantes saliendo tengo el coche y el maletero por aquí tengo una caja aquí en el sota no tengo no sé cuánto vamos vamos se parece bastante también algunos con crowdfunders crowdfunders como llamamos la gente que hace crowdfunding y que está ahí y antes de llegar ya lo está vendiendo o se apunta a peticiones masivas con grupos y luego hay lo que le gusta es el movimiento para aquí para que igual luego no llegan ni a probar el juego en su vida llevando de eso pero la gente que participa en crowdfunding y la novedad parece que realmente la novedad que está en las tiendas y le mola el eso de aquí me voy a comprar dos años antes pero tendréis los stretch goals y vivir ahí ya habéis visto poner bien en mi canal no de gente ahí sufriendo sufriendo hay que no me llega hay que no me llega o mirando ahí persiguiendo barcos ahí a ver a ver a ver dónde está el barco que llega a china a ver 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 son gente que le gusta sufrir que no saben si el juego les va a gustar pero es su forma de vivir les gusta disfrutan comparten grupos comparten pasiones por juegos que no que ni siquiera saben si mola o no mola nada comparten pasión por grupos que ni siquiera han comenzado su campaña que eso no te han puesto el dibujo si ya están ahí son gente con imaginación que les gusta soñar con un mundo mejor lo tenemos a los veteranos que llevan mucho tiempo como los wargames que decían pero en plan que van pasando por ahí yo llevo 10 años en el mundo lúdico tu cuanto llevas acabas de comenzar no bueno vete a jugar a tu azul y a tu virus y yo voy a jugar a mi house que es mi mister una partida trepidante de 7 horas bueno esto en todo el mundo en todas partes otro que podéis encontrar en los juegos de mesa y otros lados son las trampillas que hay que estar ahí con ojo que a la que pueden te hace una trampa que te cuentan de más que mueven una ficha para aquí para allá para aquí pero bueno esto es una cosa con la que no se puede combatir pero bueno sepamos que también hay los trampillas hay menos y no me he encontrado con muchos pero a verlos seguro que los hay o gente que es que no entendí a ver la regla y me he saltado esto de aquí y mira y cosas que pasan el completista que los ves ahí que quieren coleccionar hasta la última carta de promoción que ha salido ese juego todas las expansiones y ni le gusta o ni la ha probado pero quiere tenerlo todo o sea un juego que no ha probado pero necesita antes de que se agote comprar la expansión la segunda expansión si hay promoción en ferias ir a esa feria a coger la promoción o pedir a alguien que se la gusta por favor no esto si está en campaña de cristal se lo piden todo porque no le puede faltar ni una cosa que si la libreta de notas que es el muñeco que si es la que con el nombre del lobo eso que si la minura y figurita extra todo son completistas los victorianos es otro tipo de polla vieja que los juegos con aplicaciones es que las aplicaciones pervierten el sistema de juego de sentarse todos en una mesa que no hablamos entre nosotros todo el mundo mirando en la pantalla es que se pierde todo lo más sagrado de las reglas de los juegos de mesa es que esto en el futuro no funcionará es que esto no sé qué es que esto no sé cuánto deja que juegue todo el mundo con lo que quiera con una china como les salga de los huevos con gente que para ellos no 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 conciben que hay una herramienta más es como la gente que dibuja a mano no no dibuja por ordenador no colorea por ordenador no esto es un atentado contra el mundo ignorarlo como si no estuvieran y por último los youtubers los encontraréis en tiendas en ferias sobre todo en ferias cada uno con su camiseta correspondiente del canal para que sepáis que son ellos para el servicio público de brano ahí se está lo no es tal y están lleva la camiseta de tal y cual youtube gente que pasa más tiempo grabando vídeos que jugando algunos más que otros gente que estoy seguro que disfruta más grabando vídeos que jugando partidas vuestros son vuestros faros vuestros días tenéis que aprender a saber cuál os gusta cuando os gusta volvieron vídeo especial youtubers y hablaremos de todos los y esas son más o menos hay más la fauna que os podéis encontrar en el mundo de los juegos de presas vosotros que estáis viendo esto si os habéis encontrado con otro tipo de fauna ponedmelo en los comentarios y nos van a meter a los también indicad ahí te has olvidado de tal te has olvidado de no sé cuántos y ahí está ponedme en los comentarios hasta otro vídeo ánimo en vuestro desembarco en el mundo lúdico hasta pronto y